Porque es que ahora mismo me importa un carajo todo lo demás, solo quiero conseguir un coche y llegar a casa. ¡Eh, Dios! Bueno, cucos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez, mira, Riverina, vaya día. Vaya día que tuviste ayer y antes de ayer, ¿eh? Sí, hoy es otro. ¿A qué otro día? ¿Qué dije? ¿Estamos aquí otro día? No sé si dije eso, no me acuerdo, no lo acabo de decir, chaval. Otro día no, el mismo día pero por la tarde. No puedo dejar de jugar, no puedo dejar de jugar, chaval. Hice cinco capítulos en un día, estoy mal de la cabeza. Bueno, lo que había dicho, si me acuerdo de eso, a ver qué homenaje hay por aquí, me ha llegado antes en lata. Pero lo que me interesa ahora es una pota, una pota, una cacerola, no sé yo. Una sartén más que nada, cacerola, ¿podré hacer algo? Sí que puedo. Sí que puedo porque aquí hay agua. Hay agua, ¿no? Hola, Castella. Beber. Llenar todo. Vamos a hacer lo que nos deje con la cacerola esta. Más que nada es para liberar un poquitín de peso. No me la voy a llevar conmigo. De hecho, no creo que me lleve nada de aquí porque mira el peso. A ver lo que me deja hacer. A ver, en la nevera había algo. No me acuerdo si lo cogí ya o qué. Pero bueno, vamos a cocinar algo, si podemos. No me dejan, ¿eh? No me dejan hacer nada, seguro. Tampoco te creas que ves mucho, ¿eh? Pensé que tenía más. Un filete, un salmón. Sí, no, un filete, un salmón y un poco más. No me deja hacer nada con ello. Debería dejarme hacer algo. Cacerola con agua, que tiene poco agua. Que tiene poco agua. No la tiene toda. Igual es por eso, ¿eh? Igual es por eso. Va a ser por eso. ¿Sabes lo que sí puedo hacer? Cocinar la carne. Eso sí lo puedo hacer. También puedo abrir esos guisantes en lata que había. Y si me deja... A ver si hay algo más por aquí engatado. Colocar un asado, ¿eh? Espera, apaga eso. Puedo hacer un asado, mira tú. Vamos a hacer eso exactamente. Añadir todo lo que tenemos. Añadirlo todo. Había más por aquí. Me lo estará cogiendo. Mira. Esto... ¡Ay, miel, eh! Igual me la llevo. Por eso yo en casa no tengo. También estaba pensando... No hago planes. No voy a hacer nada. Tú añádelo todo ahí. Añadir el calabacín que no se nos olvide, ¿eh? Que añádelo todo. Hay que gastarlo todo que si no pudre. Y lo que no pudra... O sea, lo que no quepa... Ya no cabe más. No hay sal ni hay nada. Es lo que hay. Nada. Metemos pa'l horno. Tal cual. Mira, está aquí el filete. Bien. Mejor. Tira la cacerola con agua a tomar por el saco. Sabemos que aquí hay una. ¿Dónde estoy? Todavía no lo sé. Bueno, mientras cocine esto... Ella que lea un poquitín. Tenías por aquí tu libro, ¿eh? Lo tenías. Vamos a leerlo. Y mientras cocine esto... Planeamos. A ver, planes para hoy. Voy a ir hacia el norte caminando. Para... Es que... No creo que me haya ido muy lejos del pueblo. Así que voy a ir hacia el norte. A ver si encuentro el pueblo. Cuando esté en el pueblo encontrar un coche e ir pa' casa. Ya planeé todo. Ahora esperaré a que se cocine. Vale, el filete está cocinado. Cógelo. Ya esto, déjalo. Sigue leyendo un poquitín. Vale, cocinado. Infelicidad más 10. ¿Por qué exactamente? ¿Será porque no tiene sal ni nada? No te me pongas remilgado arriba. Bueno, vamos a guardar el... No te lo comas, ¿eh? ¿Qué te lo estás? ¿Comiendo todo? ¿Cómo digo que pares? ¿Cómo te mando parar yo ahora? No, no puedo. Ah, te lo comiste hasta que llenaste. No sabía que podías hacer eso. Lo aprendí por las malas. Mira tú. Guardalo aquí. Destornillador, guárdalo también. Guarda todo lo que puedas ahí. Excepto la botella con agua y la tabacía. Tírala. Te la sucias. Seguimos que ahí podemos limpiarla, ¿eh? No queda aquí. Igual queda algo de agua en el baño. Vamos a ir con sigilo. Estamos en un sitio que no conocemos. Que no conocemos, no. Que está... Mira, lavar. Puedes lavarlo todo, ¿eh? Pero prefiero primero limpiar la tela. Luego limpiar. Lava toda la ropa hasta donde puedas. Voy a cerrar esta puerta, chaval. Es que... Estuve mirándola así de rojo. Seguro lavando. No sé si habrá algo más por ahí. Habrá algo más aquí. Chaqueta colchada, ¿eh? Cartera, contenedor. 15. Reducción de peso. El maletín ese que teníamos. No sé si lo tiré al final. No, está aquí. 7. Tíralo. Te lo cambio por la cartera. La chaqueta colchada. Mira todo lo que protege, chaval. También debe dar una de cal... Mira, nos la vamos a llevar. Es que da mucho calor. El despertador. Creo que hay que ser oportunista. Me lo voy a llevar. Porque... En una de las malas puedo aprovecharme de la alarma. Para alejar a los zombies de un sitio específico. Creo que no hay más, ¿eh? Desmontaste la estantería. Yo no quería que hicieras eso. Yo no quería que te la llevaras. No sé. Bueno. Espíamos un poco por aquí. Corriendo. Ya está. Vamos con sigilo hacia el norte. Rodan sin meterme en el bosque. A ver hasta dónde llegamos. Si veo huerta. En plan, como cultivos. Me meteré por ahí para espiar. Si... Si no... Mira, a ver, hay zombies. Hay dos. No son tantos. Vamos a intentar espiar. Como... Como sé que voy a estar caminando un buen rato. Potencialmente un día entero. Nos vemos cuando pase algo eventual. Mira, chaval. En el medio de la absoluta nada. Ya me di cuenta, chaval. Desde que empecé a hacer esto tengo un catarro que flipas. Un frío, chaval. Un frío. No sé si os lo había dicho ya. Un frío. No es un catarro demasiado gordo, tío. Se me nota en la voz. Ya me hable. Es que lo noto. Lo noto cuando me escucho. Lo noto. Yo soy muy de... Soy muy de... ¿Cómo se dice? Tengo sinusitis. Ya eso. No me la curan. No me la curan. No quieren. Se niegan los... Mira, chaval. Rodeando el bosque. Lo malo es que cuando se haga de noche... Estás cargada ya, ¿eh? Estás cargada ya. A lo mejor te hago que te comas el estofado. Es que si no vas a cansar mucho. Te he estofado. Mira, las bolsas de basura quiero. Mira, la pisagra igual me sobra. Pesa poco. Pero pesa. Cartuchos. No voy a usar una pistola. Todavía no estamos tan desesperados. Mira, aquí está el asado. Pesa 1,4. Tienes algo que puedas guardar aquí. Que pese mucho la botella de agua. No lo vas bebiendo de ella. El atónfa no lo necesitamos. Mira, un cultivo. A lo mejor voy para el sur. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Yo no lo sé, chaval. Yo creo que el norte está en la esquina superior derecha. Está relativamente... Hay uno. Qué pesado, chaval. Qué pesado. Voy a librarme de él. Es que es un pesado. Se lo he estado buscando. A ver. Espiar, 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 espiar. Listo. A ver, ya. Uno, dos, tres. Si hay tres aquí, ahora hay una casa. Más que nada, ¿sabes qué? Vas a comerte el estofado y vas a tirar la manteja de mal por el saco. Ya tenemos una en casa. Si es que llegamos, chaval. Es que... Dios, vaya situación. Por eso estoy jugando. Es que si no fuera por eso, lo dejaría para mañana. Porque es que justo pasa eso. Cuando decía yo, bueno, ahora puedo pasarme yo un par de horas grindeando en plan carpintería y tal. Sin meterme en muchos líos tranquilamente cerca de casa. Pero olvídate. Ya está, ya acabaste. Tíralo. Te vieron ya, ¿eh? Bueno, nos vemos cuando pase algo. Mirad, encontré estas vallas ahí. Hay unos zombies ahí. Y hay una barrera de árboles. Bajo ningún concepto me voy a cruzar por los árboles. Porque no veo los zombies de detrás. Y saltas al lado de ellos. Apareces al lado de ellos. Y te muerden. Es lo que me pasa una vez. Ya lo expliqué varias veces. Pero me marcó tanto y me jodió tanto. Que no puedo dejar de repetirlo. Ya es de nochísimo. Mira, chaval. En medio de una huerta, ¿eh? Mira, mira. Todavía no está cansada. No vale la pena pararse y hacer el tonto. Porque es que ahora mismo me importa un carajo todo lo demás. Solo quiero conseguir un coche y llegar a casa. Que además, yo también puse la base lejos, lejos, lejos. Caminando tardas un día en llegar. Anda, hombre. Culpa mía. Podría haber hecho una base en la ciudad, pero no. Chaval, estaba mirando esto y se me olvidó. Por casualidad me puse aquí una de temperatura. Para ver el aislamiento de la... De la ropa. Pero mira, chaval. Tiene un cuerpo ahí, ¿eh? No, es un arbusto. ¿Sabe Dios qué será eso? Déjalo estar. Aquí no hay muchos, ¿eh? Esto parece una granja, pero así de... No lo distingo. Campos, campos. Ya se viene en esta dirección. Si encuentro una carretera... Ya veremos a ver lo que encuentro. No sé dónde estoy, ¿eh? Aislamiento... ¿Ey? ¿Esto qué es que está roto? Mira, chaval. Puedes ir a las partes individuales, chavos. Mira, oh. Cuando dije yo que era complejo. Esto es nuevo también, por cierto. Esto es nuevo también. Temperatura de la piel, vasos sanguíneos, escalofríos, humedad corporal, humedad de la ropa, aislamiento, resistencia al viento. Esa es otra, que el viento te enfría. Pero bueno, mira, chaval, todo lo complejo. Lo complejo que es esto, joder. Es la hostia. Hay uno, ¿eh? Parece que solo hay uno. A ver si le pillo por la espalda. Con todo el sigilo que grindeaste... Me estoy arriesgando demasiado. No debería hacer esto. Rompió el... Rompió el tonfa. Ah, no. Rompió el martillo. Bueno, anda. No me importa. A lo mejor lo tiro. Creo que lo puedo reparar. Aquí está. Guárdalo aquí. A ver si ahorras un poquitín de espacio. No mucho. Botas, ¿eh? No, tenemos unas botas militares. No está mal. A ver qué hay por aquí. Si está vacía, a lo mejor... Reviso un poco por dentro de lo que hay. Daría guay cubrir un coche. Y déjate de chorradas. Pero no lo hay. No lo hay. Vamos a ver. Todavía es demasiado temprano, ¿eh? Está abierto, está abierto. Me ha dado una vuelta alrededor. A ver, había uno, ¿eh? La verdad es que esta zona, en concreto, es que esta cabrona, tío, descontrolo el sueño. Esto no me atrevo a entrar. No me atrevo a entrar. No me atrevo. Pero por lo general, cosas que me interesan ahora. No lo sé. Comida, creo que tenemos. Creo que tenemos. Ahí hay algo. Es que lo escuché. Ah, es que no le ve. Y además corre. Se camufla, chaval. Peligrosísimo. Es que es peligrosísimo de noche. ¿Y viste? Es que se camufla. Viste de negro y además. A ver, no sé si es que está podre o que era de raza negra en vida. Se camufló. Me dio un susto cuando lo vi moverse. Pensé que estaba adentro y empezó a gritar. Pero cuando lo vi detrás. Y además corría, ¿eh? Corría más que los normales. Todavía no me encontré ninguno de los que sprintan. No sé si estarán activados. Bueno, habrá que entrar. Cerrar las cortinas. Y la ventana. Y acabarlo hecho. Cuando me asegurara de que esté vacío. Esa puerta es... Qué susto me acaba de dar. Qué susto me acaba de dar. ¿Lo visteis? Esto también está abierto. Están abiertas las dos. No me jodas. ¡Anda, hombre! ¿Esto qué? Este es el baño, ¿eh? O sea, aquí hay uno. Pobre. Vas aquí tiempo además, ¿eh? Botas militares. Caja de... ¡Ey, te se suicidó! Pobre. Pobre. Me llevo los cartuchos, cuco. No me caben. Vamos a ver si esta... Cumple su cometido. Equipar secundaria. No debería andar cargando con pijadas. No debería andar... Estos son pijadas. Ahora, las armas de fuego no las necesito. Hacen de mal. Es que... Yo las utilizo más de herramienta que de arma. Y con herramienta me refiero a... A que no hay nada que comer tampoco, ¿eh? Jodias en lata, espaguetis. Pero para eso necesito agua, ¿eh? A ver, ahí. Ya nada, ya que estamos. Y bebe. Y lávate. Tú aprovecha todo el agua que encuentres por el camino. La ropa, ¿qué tal estará? Habrá que lavarla. Hay una bañera ahí. Ahí cierra, cierra. Tengo que ver a ver si me puedo librar de algo. Esto pesa... No pesa nada. Sabes que el martillo fuera. Estaba mirando a ver si se podían reparar. Es que igual... Yo creo que se puede reparar la mitad de las herramientas. Pero no sé si tengo que desbloquearlo o qué. No lo sé. Ay, tienes sueño otra vez, Kuki. Qué pesada eres. Me tienes de los nervios. ¿Sabes qué? Que te vas a echar a dormir ahora. Me da igual. Por una simple y llana razón. Quiero caminar... Prefiero caminar de día. Ya visteis el susto que me dio aquella otra. Auriculares de botón. Déjalo, déjalo. No tenemos... No tenemos... This man, igual man, y na. Me pregunto si... Podré coger al que habrá aquí. Habrá que me arriesgue. Déjalo. Es un clip de nada. Tenemos en casa de sobra. Déjame ver si me dejas coger hoy la esta. No me deja, pero... ¿Por qué? Exactamente. Que tengo demasiado cargado. Tengo 13. Tengo 13. Da igual, entonces. Esta es que... Antes... Es que... Queda para vehículos estándar. Es que trae para acá. Pesca para novatos. Ese no se lo... Déjalo, da igual. Si lo encontré aquí, lo encontraré en otra parte. ¿Qué pesca para novatos? Si de pesca ya debo tener dos. Bueno, voy a intentar coger esto. Al menos inténtalo. Martillo de bola. Estantería. Peso. Probabilidad de romperse. Ay, amigo. Lo que te había pasado la otra vez es que te rompió. No tengo martillo. Por eso no me deja. Qué putada. Pues... Pues, pues, pues. Apaga la televisión. Esto hace ruido y los atrae. Puedo ver el vídeo ese de... Es verdad. Yo lo veo cuando me despierte. Es que me da un mal rollo tener que dormir aquí. Pero hay que hacerlo. Hay niebla. Es que tengo una suerte yo. Para un día que te despiertas por la mañana... Hay niebla. Claro que hay niebla. Es la suerte de Rey Berina. Es lo que es. Vamos a ver el... El vídeo ese. Pero haz el favor de bajarle el volumen. ¿Lo estás viendo o qué? Cocina... No, no lo estás viendo. ¿Qué habrá que hacer para verlo? Ah... Vale. Opciones de dispositivo. Encender. Que es el programa que metí yo ahora. A lo mejor. A lo mejor. No lo sé. Creo que sí. Porque triple N es otra cosa. Pero es que pensé que me iba a meter un canal extra. En plan... ¿Cuál era? El canal 3. El que metías la Nintendo y tal. Pero ¿qué era el canal 3? Yo nunca he jugado a la Nintendo original. Ni a la Super Nintendo. Yo tengo la Super Nintendo. Pero la compré de segunda mano. Y... Y la tuve que sintonizar. El canal 3. No me acuerdo qué frecuencia era. Que era una televisión de estas ya modernas. Tenías que buscar tú la frecuencia manualmente. Bueno, a ver. ¿Qué tendrás? ¿Tenías tarta para comer? Apaga la televisión. ¿Tenías tarta para comer? ¿Vas a comer tarta? Tenías galletas y tal. Y de todo. Y el filete. Aprovechas el filete. Que luego pudre. Comer. Todo, todo. Y fumar. También tienes que fumar antes de salir. A ver si se quita un poquitín la niebla. Aunque sea solo un poco. Es que la niebla es lo mismo. Tú no les ves a ellos a ti tampoco. Pero, pero, pero. Es un arma de doble filo. Igual tropiezas con ellos. Y, 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 y. ¿Cómo, cómo andan esto de agua? Quedan. Quedan 100 de agua. Las bañeras tienen 100 de agua. ¿De verdad? Bebe y llena la botella. Este tiene 20. Tiene 100 de agua las bañeras, chaval. Igual cortan el agua antes de que me diera. O sea. Vale. El cobertizo este cabrá. Voy a intentar abrirlo. No tiene ventanas tampoco. Tiene una. Está bastante despejado esto, eh. A ver. Claro que está cerrado. La puerta me imagino que también. Bueno. Soplete de gas. Qué bien. No tenemos. Qué bien, Rey Berina. Tú sabes soldar un poco con electrodos, eh. Pero nunca fue lo tuyo. No tienes ni paciencia ni pulso. Soldar es un trabajo difícil. Para mí me parece muy difícil. Luego los que sueldan dicen. No, si está chupado. Yo. O poco. Pues no sé yo. Es que estaba pensando ahora. Comparándolo con la fresadora gigante en la que estaba yo. Tenías que estar todo el día pensando. Pensando sin parar. Saber qué hago ahora. Cómo lo hago. Qué me traerá luego el encargado. Porque desde luego ya les vale. Y los ingenieros, tío. Con sus planos que están mal hechos. Me llegaba cada plano en la fresadora. Me llegaba cada plano que yo lo veía. Y la madre que me parió. Si hacía yo esto. Si entregaba yo esto como proyecto final en mecanizado superior. Me suspendían, chaval. Podría estar un proyecto de puta madre. Pero ese error y me suspenden. O sea, no. Los ingenieros lo ponen ahí como el que no quiere la cosa. Ingenieros alemanes. Y de donde tú quieras. El plano más raro que me llegó fue en japonés. En japonés, chaval. El plano estaba perfecto, ¿eh? Pero estaba en japonés. Madre que me parió. Algunos llegan en inglés. ¡Ah! Carretera. Y una valla. La valla me puede indicar más o menos dónde estoy. Qué bien. Qué bien. Además es de día. Mejor tobea. Vamos a acercarnos un poco a ver qué pasa. Hay muchos. Claro que hay muchos. ¿Qué esperabas? Que iba a haber pocos. No menos. Cada día hay más. Pero sí. Vamos a ir acercándonos. A ver si... Me ubico. Una vez ubicados. ¿Qué será? ¡Ah! Es la estación de policía. Perfecto. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estamos. Estás cansada ya, ¿eh? Pues... 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 Mira, guarda esto. Te veo uno. Hay más por acá. ¡Joder! Hay un montón. Ahí viene, ahí viene, ¿eh? Me voy a arriesgar. No debería. Pero bueno. Vale, ya está. Ya está. Vamos por ahí. Porque es que está este grupo aquí. ¿Sabes lo que pudo hacer? Aquí no. Tenía el reloj ese de alarma, ¿eh? Tenerlo tenía. Póngelo aquí a mano. A ver. Vamos a ajustar la alarma. Vamos a ajustar la alarma. Son las 12 y 30, ¿eh? Pero prefiero hacerlo. Mira, vamos a hacer esto. Ahora que sé que dónde estoy... Y dónde más o menos podemos estar seguros... En los árboles no estamos seguros. Vamos por aquí. Cualquiera de esos me vendría bien. Voy a ver si... Ya me pillaron. Me pillaron. Voy a ver si con sigilo. Mientras no se enteren estos que son los que están al lado. Joder, chaval. Joder, joder, joder. Olvédate. Olvédate. ¿Qué más coches habrá por ahí? Hay que conseguir uno. No hay más remedio. Había uno en el parque... No me dejes esos sustos, ¿eh? La música, chaval. Esta es nueva. No la conocía. Igual lo actualizaron mientras no miraba. A ver. Vamos por aquí. Con cuidado y con sigilo. Tampoco hay que cansarse. Mira cómo corre este. Es un bombero, ¿eh? No sé si es que cada vez son más fuertes. O que cada vez pudren más. Mira cómo corre el cabrón. Además es esta... Me imagino que el casco y todo ese le da la protección extra. No me merece la pena meterse con él. Pero tiene una perseverancia... Pesado, chaval. Qué pesado. Vamos por la zona residencial. Igual encontramos uno que me guste. Un pick-up. O una furgoneta. Daría guay. Daría muy guay. ¿A que sí? Salta que esto... Estas las... Los zombies no las saltan. Son demasiado altas. Pero... Pero estas pequeñas, sí. Bueno. Parece que esta zona está un poquitín despejada, ¿eh? Vamos para allá. Ya no estás cargada. ¿Por qué bebéis de agua? No. No lo sé por qué. Ni un solo coche. ¿Qué va? Olvídate. Estos marcharon escopetados todos. O no. Me tapen algo de zombies también. Igual son ellos. Pesados. No tenían coche. Me vieron. Es que me vieron. Tanto grindear sigilo pa' nada. Mira, vamos a ver seguro. Sé dónde hay dos coches enteros. Vamos a por ellos. Aunque haya que cruzar el pueblo entero. Hoy te juro que termino el capítulo en casa. Te lo juro. Aunque me muerdan. Voy a casa. A casa. Voy. Vamos pa' casa. Mira, 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 mira. Que les den. Pasa de ellos. Pasa de ellos. Como si no estuvieran unos faltosos, hombre. No merecen tu atención. Mira, mira. Anda, hombre. Que les den. Bueno, nos vemos un poco más al norte. A ver qué pasa. Estaría guay. No tiene gasolina, chaval. Pero ya sabemos dónde hay una furgoneta. ¿Sabes dónde hay gasolina? El coche que volcó. Tardo temprano va a haber que ir a él. Tardo temprano va a haber que ir a él. Joder, mira, chaval. Mira, pa' ahí. Este también me interesaba, el blanco. Guay, es que ahora no hay que andar con caprichos. Ahora sirve cualquier coche. Estás cansada, Kuki. Ya lo sé, ya lo sé. Pero llegaste al pueblo. Al menos avanzaste algo. Qué pesados, chaval. Qué pesados. Déjales esta. Déjales, ven por aquí. A lo mejor no te acerques. Mira. ¿Os acordáis lo que di yo por el saco tanto? Ay, los árboles. Fue aquí, fue aquí. Venía pa' aquí. Y ahí decía yo, es que los árboles... Hostia, chaval. Esto no. Esto no. No me forcéis a ir por los árboles porque no lo voy a hacer. Olvidaos. Olvidaos. Quería dar una vuelta de la casa y que me perdieran. Pero... Pero, para mí que no. Anda, corre un poco más. Hostia, qué pesados, chaval. Qué pesados. Es que te lo juro. Unos pesados. Unos pesados. Anda, hombre. Mira, esta casa está vallada. Esos que había supervivientes antes. Pero ya no. En esas normalmente están petadas de zombies dentro. Pero suele haber cosas guays. Esto hay que recordarlo. Cerca de la clínica. No se ve, tío. Hay veces que jode mucho eso. Cerca de la clínica. Hay una casa que está... Además... Puedo conseguir los tablones. Que me interesa, eh. Los tablones. De mucho por el saco con ellos. Vamos a intentar coger el coche ahora. Que me da buenas vibraciones. Qué pesados. Igual no me ven. Igual no me ven. Si puedo conectar el del copiloto me basta. Bueno. No tiene la llave así. Pero igual la tiene puesta. La furgoneta la tenía puesta, eh. Que va, olvídate. Tampoco tendrá gasolina. Y el pequeñín este que está aquí... Está aquí cerrado. Oye, ¿qué habrá en el maletero? Si es que estaba abierta. Si no lo miré, eh. Eh, una aguja. Mira qué bien. No tengo ninguna. Y... Es... Es... Lo habría mirado ya en el primer capítulo, me imagino. El rojo no sé si lo miré ahora. Esto creo que estaba cerrado. ¿Qué será esto? Esto es la iglesia fijo. Pero esto no lo sé. Está cerrado, está cerrado. Daría guay que hubiera gasolina dentro de un maletero. No, hombre. No lo estoy jugando demasiado. Pero en esta situación... Hay también un carro. Tardo o temprano tengo que hacerme con uno si llego a casa. Me entero. Riverina, Riverina. Avanzaste bastante. No esperaba... Pensé que me iba a llevar una hora. Llegar hasta el pueblo. Cereza, chile y en lata. No, déjalo estar. No tiene gasolina la furgoneta, pero sabemos dónde hay una. Sabemos dónde hay una. Bueno, en fin. Estás sudando, ¿eh? No te queda nada. Vamos a intentar ir al centro comercial que ahí había un coche entero. Y con gasolina y todo. Luego la gasolinera había otro, pero la gasolinera me da mal rollo acercarme. Así de claro te lo digo. Ya no quiero saber nada de ella. Tardo o temprano voy a tener que volver. Pero bueno. Me está siguiendo una. Que les den, tío. Que les den ya. Ya me cansé. Está aquí el centro comercial al lado, de todas formas. Mira el supermercado. Parece que fue una eternidad la última vez que estuvimos aquí. Aquí estamos a pie. Aquí estamos a pie. Y sin coche. Pero no te preocupes que enseguida conseguimos uno. Hay que volver al de color negro. Hay que volver a ese tardo o temprano. La madre que los parió. La madre que los parió. Bueno, ¿qué voy a hacer? A ver si me ven. Doy la... Uf, es que estás cansadísima, ¿eh? Dios. Dios, 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 Dios. Estaba entera. Tendrá que arrancar, digo yo. No me voy a arriesgar. Déjales en paz. Estás cansada. Dentro de poco no vas a poder ni sprintar. Camina un poco. Vale más perderles, tío. Ya descansarás cuando estés tranquila. Aquí, en este parking, no vié absolutamente ningún coche. ¿A que no? Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Un coche negro. Es como el otro. Ah, no. Eso es distinto. Me siguen viendo. Mira, una furgoneta. Primero vamos a por los que nos gustan. Luego, a los demás. Los demás me dan todos un poco igual. Me interesa esta. El color no me gusta, pero el color es lo de menos en esta situación. Este que será un generador de estos de obra, ¿eh? Parece que sí. A ver. Tienes llave, ni tienes nada. Tienes un mapa anotado. Me lo voy a llevar. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¿Habrá más? Hay más allá. Cuidado. Que no te vean. Porque... Dios, qué pesada. De verdad, ¿eh? Ya le vale. A ver, vamos a ponerse un ángulo. Es que... Desde este ángulo prefiero pelear. Porque... Juzgo mejor la distancia. Vale. Y que no nos pillen por detrás. Es que estás cansada, Kuki. Vas a sentirte aquí un ratín. Tienes mucho sueño, ¿eh? No te preocupes. Solo necesitas un coche. Estás a dos pasos de casa, ¿eh? Si tienes coche, claro. Descanso un poco. No tendré yo algo... ...para comer. Que te suba... Voy a comer una galleta de frambuesa. Saben a rayos. Pero saben. Mira que confí. Mira que confí. Que confí ni que mi madre. Esto es lo peor. Esfuerzo elevado. Voy a descansar aquí. Vamos a ver. Cualquiera de estos. Estos están... Que no me vean. Que no me vean. Pero este blanco... A ver. Vale. Si me llegan a ver por esta mierda de coche me enfado. Porque no me funcionó. Ese de ahí que... Joder. 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 Puedo hacer una cosa. El gris. Esta no la miramos si tenía algo. No me acuerdo. El gris tenía algo que me interesaba a mí. Tenía algo que me interesaba a mí. Que alcance tendrá la... La, la, la. Ajustar la alarma. Las 17. Y cuarta. Ah, de 10 en 10, eh. Claro. El rock también. Ok. Tírala aquí. Pónselo a ella. Supongo que ahora sonará todos los días. ¿Sabes? Ahora. Vámonos lejos. Con un poco de suerte. Todos los zombies del centro comercial vienen aquí. Y dejan el coche en paz. Es lo que hay. No sonó la alarma. Por favor dime que este coche estaba como Dios manda. Porque no me acuerdo. Yo sé que me funcionó. Por alguna razón lo dejé aquí. Y aquí. Y aquí quedó. Pero no me acuerdo por qué. Bien. Nos vamos. Mira, está cansadísimo. Vamos a dormir en casa, Kuki. Mira qué bien. Y ahora mismo no voy a tocar el claxon en ninguna parte. Tenías algo en la guantera. Tenías nada. Tengo que mirar ese mapa anotado que no se me olvide. Bueno, Kukus. Misión cumplida. Vamos a ir a casa. Qué bien. Qué bien. Pensé que me iba a llevar mucho más. Llevo 40 minutos grabando. No sé cuánto tendré que recortar. Pero a lo mejor hago esto y otro día. Y luego. Luego tengo que hacer el Valkyria Crónica. Es un sprint. A ver si lo termino. Mañana. Mañana. Está bajando la temperatura. No os enseñé todavía esto. El climatizador del coche. O tenerlo tiene. ¿Y qué más iba a decir yo? Estás ultra cansada. Creo que no voy a... No. ¿Sabes qué? Olvídate. Voy a desempacar. Y luego. Luego sí dormimos. Pero primero desempacar. Si te desmayas aquí. No me importa. Mira, mira. Como le eché de menos, chaval. Una sensación. Una sensación de... Como si vuelves a casa en la vida real. Una felicidad. Mira qué bien. Volvemos sin nuestras cosas. Porque el coche... Ah, vale. Qué susto. Te iba a decir. ¿Dónde está el chaleco anti-balas? Bueno. Supongo que el siguiente capítulo lo que habrá como... O quizás mañana. Cuando nos despertemos. Mira qué comodidad, chaval. Mira qué bien. Mira qué bien. Mola, ¿eh? Voy a desempacar. Y... Esto ya te la leíste, ¿eh? Ay, amiga. Ya sé por qué te la leíste, porque eres mecánica. Ahora, tírala. Pues nada. Vamos a desempacar. Y nos vemos. No sé qué hice con la maleta aquella que encontré. No sé qué fue de ella. Desapareció. Bueno, está todo empacado. Pensé que tenía más cosas. Pero no. Olvídate. Lee el mapa este en paquete. A ver qué tiene. Esto de dónde es. Mart's Raids. Olvídate. No sé dónde está. No uses pistolas. Anda, te agujeron también los mapas, chaval. Aquí hay cosas que puedes usar como armas. Centro médico. Tranquilo por aquí. Ja. Bueno. Vamos a guardarlo de recuerdo. Tíralo por ahí. No creo que vayamos ahí nunca. Olvídate. Ni siquiera exploramos enteros de este pueblo, chaval. Y a estas alturas. Que es normal, ¿eh? Porque ya habéis visto las casas que hay y todas las historias. Es normal. Esto, ¿qué? Esto lo tenéis. Estábamos guardando. A ver si encontramos cuero. Yo creo que el cuero. Sabéis... No, olvídate. Es decir, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una trampa. No tenemos, no tenemos. Ahora sabemos dónde podemos conseguir. Teníamos algo de comida aquí hecha. No. Me acuerdo que habíamos llevado una... Ya vas a hacer ensalada así rápido. Tengo que coger más boles porque uno lo tiré por el camino, que me acuerdo. A ver, vas a hacer ensalada de frutas. Y ya verás qué bien. Vas a flipar. No eches las vallas que no las... No las eches. No sabemos cuáles son venenosas. Echáis fresa. Eh, te voy a mirar hasta a mí la granja, que no se me olvide. Fresa. Bueno, de todo. Echame el piña. Uvas. Echa sandía. Echala entera. Ponla ahí en el bol. Tal cual. Plátano, venga. Y si cabe piña. Nada, no cabe más. Qué pena. Bueno, ya está. Vamos a guardarlo todo otra vez ahí dentro. Y, 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 a ver. Vamos a comer un poquitín. Felicidad y hambre poca, pero felicidad sube bastante. Comer la mitad. La otra mitad mañana. Vas a fumar uno. Y te vas a echar a dormir. Y 47 minutos, eh. Bueno, voy a grabar un poco más. Por lo menos otro día. Aunque me dure un poco este capítulo. Me da igual. Me da igual. Porque mi idea es saber si me puedo acercar al coche anterior. Aunque no pueda... Tengo esta cuerda. No sé si puedo remolcar coches con ella. Pero tenerla tengo. La magdalena, la porción de pastel y todo esto se me había olvidado guardarlo. Como llevo tanto tiempo con ello, eh. Ya lo di por... Mira. Los refrescos. Como llevo tanto tiempo con ello, eh. Ya lo di por sentado. Y las botellas con agua también las vas a aguardar. Que con una en un principio... Si no, si no andamos muy lejos, claro. No sería de más tener una en el coche. ¿A que no? En un principio esto, el martillo... La putada es que martillo. Me gusta ir con uno siempre. Tengo solo uno, eh. Bueno, anda. Mételo aquí. Me gusta ir con uno siempre. Porque si... Ahora si te puedes echar a dormir a las 20. Es de sobra. Venga. Antes de dormir vas a leer algo. Una revista de estas para quitarla. Bueno, listo, eh. Pues venga, a dormir. Mira qué cómodo dormir por fin en casa, chaval. Mira qué bien. Mira qué bien. A ver si te despiertas no de noche. Vale, bien. Ahí niebla otra vez. Eso es exacto. Se me olvidó de mirar la granja. No estaría de más. A ver qué tal. Sobre todo de agua. Información. Agua bien. Última cargada. Hace 170 horas que no llueve, eh. Está floreciendo. Y... Es fase de crecimiento desconocido. Ah, eso es porque no tienes mucha habilidad de... Cuánta tienes de jardinerea. Nada. ¿Qué subirá cuando haga la cosecha? Son 10 y pico días la cosecha. Igual hasta 20, eh. Anda, hombre. Anda, hombre. Yo ya te digo que nunca me dio tiempo a terminar una de esas. ¿Qué me queda? Cómete la que te quedaba de la ensalada esta. Deja el bol ahí en su sitio. Luego vas a tirar esta que ya te leíste. A la bolsa esa que teníamos ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí teníamos, teníamos ahí. Saca uno por si tienes ganas por el camino. Queda poco, eh. Bueno. Déjala aquí. Y, y, y... Mira, mira qué guapo el coche. Vamos para allá. Nos vemos. Mi plan es ir hasta el coche anterior. Rebañar todo lo... Si puedo, desvolcarlo y remolcarlo aquí. Porque es que es el mismo modelo que este. Y aunque... No es que necesites exactamente... No le mire la mecánica. Debería haberlo hecho. Pero bueno, da igual. Aunque no necesites exactamente el mismo modelo de coche para andar cambiando las piezas. Sí que necesitas el mismo tipo de coche. Pero están los comerciales. Los comerciales. Está, es que ahora está pensando. Están los heavy duty. Que con eso se refiere a pick-ups y todo este rollo. Los comerciales no sé si se refiere solo al que... ¿Cómo se llama, hombre? La frugoneta esa gigante que usan los americanos. Luego están los deportivos. Y luego están los... Los normales. Que este no sé si es... Supongo que es normal. Pero bueno, nos vemos... Nos vemos donde llegue. Estáis que además hay niebla, tío. Hay tanta niebla que me pasé la entrada al pueblo. Míralo, ahí está. Está también plagado de zombies, ¿a que sí? Sí. Ya, ya. Sigue estando plagado, pero déjalos estar. Voy a hacer otra vez lo mismo. Obviamente, todavía no vi el vídeo. ¿Con qué abre? ¿Con qué abre? No acuerdo de que pasé por aquí. Y de repente me vi volcado. Y sin ver nada alrededor, chaval. Pero ahora parece que está vacío, ¿eh? Parece que sí. Vamos a intentar darle la vuelta. Está contra un árbol, y no sé si podremos. Ahí, ahí, ahí. Un poquitín más, ¿eh? Ya te ayudo, te ayudo, te ayudo. Tú puedes, cuco. Ahí, ahí. Ya está. Vale, vale, vale. Vamos a... Vamos a ver. Mi idea es ver si puedo remolcarlo. Desde esta... ¿Cómo sé que este arranca? Mira, déjalo estar así. Mira, hay una ahí. Te consígilo. ¿Que te ha arrancado usted también? Hostia. Está, te ha arrancado, mira. Esto... Pues lleva arrancado dos días. Bueno, a ver. Voy a intentar remolcarlo. Con esto, ¿cómo está? De despejado. Sé que vi una por ahí. Me interesaría ya que estoy tan bien. A ver. Creo que hay que quitarle el freno de mano. Pero no sé cómo funciona eso, porque es nuevo. Está aquí, míralo. Apagar. Encender. Apagado está. Pues con el freno de mano tiran. A lo mejor por eso me derrapan tanto. Cuerda. Equipar primaria. Voy a ver, equipar secundaria. Mecánica en vehículo. Push vehicle. Unir. Con cuerda. Ay, amigo. Pues con V se abre. No lo sabía. Hay que probar. A ver, no se unieron, ¿a que no? Luego, como narices, lo suelto. Se unieron. No tira, eh. Nos deja soil. Bueno, es lo que hay. Espera un momento. Este desactivó el freno de mano, eh. No. Apagar freno de mano. Vale. A ver ahora si es factible. Estás estresada, eh. Claro, no sabías unir un coche. Bueno, ya sabías. Todos los coches tienen por delante y por detrás. Anclajes, anclajes. Claro que los tienen. Bueno, fuma eso. Ahora, ahora sí. Es más, ¿sabéis qué? Que ahora creo que se fueron casi todos los zombies. La madre que la parió. La madre que la parió. Mira, rompieron esto. Casi me parece bien. Así puedo meter los coches. El tonfa. Tonfa, chaval. Tú me vayas mirando vídeos de cómo se usa el tonfa. Mola mucho, eh. Es ilegal en España. Claro que es ilegal. En España lo que mola es ilegal. También son ilegales los nunchakos. También son ilegales los nunchakos. Que sean ilegales los cuchillos de mariposa lo entendería. Pero creo que no lo son. Bueno. Mira, me cago en la madre que los parió. ¿Sabes qué es lo peor? Que marcha atrás. Marcha atrás nada. Vaya liada ahora. Ya verás. Ya me quedé sin dos coches. Madre que lo parió. Madre que lo parió. Uf. Esta vez libré. Déjales que salgan. Ahora no me tiras, eh. Claro que no. Cago en su puta madre. Dios, ahora escapar. Eso es lo que hay. Déjales que vengan por aquí. Déjales que vengan por aquí. Que vengan todos. Que no me pierdan de vista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me da miedo. Porque me da miedo. Porque este lo puedo saltar y ellos no. Pero tengo miedo de que haya uno. Justo después de saltar. Ahí. ¿Sabéis lo que os digo, eh? Seguro que lo sabéis. Ya sabéis de qué va el rollo. Si llegasteis hasta aquí en esta serie. Sabéis de qué va el rollo. Posiblemente seáis también jugadores de estilo. Jugáis mucho mejor que yo. Pero no tengo paciencia. Ya lo visteis. ¿Qué va? No tengo paciencia. Bueno. Salta. Uy. Bien. Bien. Ellos no pueden. Lo veis. Como de despejar. Mira que de troncos hay ahí. Pero antes de nada. Me preocupan más los coches. Olvídate de lo demás. Lo más importante son los coches. Aunque solo puedo marchar con uno. Madre que los parió. Madre que los parió. Ver me ven desde aquí, eh. No tendrán aquí una camioneta de estas especiales que tienen los obreros. Pero no me quejaría. Mira, ahí también hay supervivientes. Por eso hay tantos zombies aquí. Es por eso, precisamente. Déjales que vengan. Déjales que vengan. ¿A qué habrá árboles cuando salte? A ver. Pero haz el favor de saltar, Riverina. Vale. Queda uno. Queda uno solo. Está solín, eh. Igual no me pilla. Igual no me pilla. Madre que los parió, chaval. Madre que los parió. Pesados. Mira, ahí hay otro. A ver, hombre. Pues está desactivo el freno, mano. No sabrá lo que pasa. Dios. Podría haber tirado para adelante. Pero no, tuve que entrar ahí. Qué pesado soy. Que es lo que tonto soy. Es culpa mía. Ahora vienen al motor del coche. Les mola. Les mola. Hay demasiados. Hay demasiados. River, hay demasiados. River, hay demasiados. River, corre. Haz el favor. Haz el favor. Déjales que me vean. Es que estoy por gritar. Y luego saltar por aquí. Pero prefiero. No me fijé si había más por aquí. Creo que no. Pero prefiero. Que vengan aquí. Mira que de tronco. Si está bien saberlo. También mira que de zombies. Mira que de zombies. Algo tan simple como tirar para adelante. Ahora igual no lo hace. Ahora igual no lo hace. Porque es un mod. Y con los mods pasan estas cosas. Salta. Estás cansada ya. Normal. Tanto para atrás y para adelante. Corre antes de que nada. De que nada. Porque si hace falta. Los desengancho. Los vuelvo a enganchar. No sé si tirará ahora. Si no te levantes ahora tampoco. Bueno. Ahora sí. Bueno. Déjate de estupideces. Y tira para adelante. No tiraba porque estaba por la hierba. Era por eso. Bueno. La cuerda la tengo en el inventario. ¿Con qué lo habrá atado? Vamos por aquí. Cómete una bolsa de patatas. Entera. Y nos vemos en casa. Si Dios quiere y la Virgen. Si no pasan a por el camino. Lo bueno es que este lo desmonta. Lo desmonta entero. Grindea más la habilidad de mecánica. Que eso yo lo voy a hacer fuera de la cámara. Pienso seguir jugando. Pienso seguir jugando. Voy a grindear. Es que lo digo ya. Porque cuando llega a casa. Mira otro coche. Cuando llega a casa. Voy a terminar el vídeo. Desenganchar el coche. Desempacar nada. No desempaqué. No empaque nada. No hay nada que desempaquetar. Así que. Mira una ambulancia. Un tipo de ambulancia. Es un vehículo médico. Pero no es una ambulancia de las grandes. Por aquí. Es que hay muchas tablas en el sitio ese. Me vienen bien. No tengo hacha. No tengo hacha. Lo que significa que no tengo forma de. Es que puedo hacer muchos hachas de esos de piedra. Que no estaría. Esa es otra que tengo que grindearla. De rebuscar. Tengo que grindearla. No sé. No me voy a arriesgar mucho. Para no morir. No me voy a arriesgar mucho. Posiblemente no salga demasiado de casa. Como mucho para buscar agua por los sitios. Pero solo iré a sitios a los que yo sé que están seguros. Por ejemplo. Detrás del almacén. Hay. Aquí no me. Aún su puta madre. Es que sabía que iba tarde o temprano a pasar algo. Este no lo miré. La cerrabre está rota. Qué bien. Déjales que vengan. Había dejado ya aquí un reloj. No funcionó muy bien. Mira. Solo hay uno. Tienes sueño. Tienes sueño. Vaya odisea, tío. Vaya odisea. Con la tontería me hizo perder dos capítulos. Ahora encima. Como está el motor arrancado. No van para allá. Déjales que me vean todos. Que vengan. Que vengan para aquí detrás. Para aquí detrás no estorban. Vamos por la carretera. No metese por la hierba. Vaya odisea, chaval. Vaya odisea. Anda. Venga, nos vemos en casa. Bueno, bueno, bueno. A ver dónde dejo este. No lo dejaré demasiado lejos. Mira, es que está aquí haciéndose con la ventanilla abierta. Haciéndose la chula. Fumando. Está escuchando. Tenía un disco este coche. Tenía un disco este coche. Tenía el no control de la religión. Estamos en los 90. Le voy a poner Nightwish. Pero no hay eso. Separar. Es que este es automotriz ahora mismo. Puede moverse a sí mismo. Pero déjalo estar ahí de momento. Este va para su sitio. Este nos lo quedamos ya. Vamos a intentar cuidarlo. Tengo que conseguirme otro. Que sea de usar y tirar también. Para deshacerme de los zombies. Apaga la radio ya. Sobra la ventanilla y luego se me olvida que están bajadas. Y aquí está. Misión cumplida, chaval. Llegamos a casa. Ya que estamos. A ver qué cosas tenía el maletero. No voy a las de un sitio para otro. No tenía demasiado. Materiales para la hoguera. Los vamos a dejar aquí. Nos los vamos a llevar. Porque los ponemos en el sitio de herramientas. No, en el sitio de camping. Es verdad que tenía una esquina para meter cosas de camping. Y en la hoguera no sé qué tendría. Pero lo voy a pasar casi todo. De un coche para otro. Ya está. Misión cumplida, chaval. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya. Anda, hombre. Ahora ya está todo vacío. Este. Este coche. Para despiezar. Para despiezar. Voy a tener que hacerme con más cajas. Mételas por aquí. Para tener cosas de coche. Y a ver. Bueno, bueno, bueno. Pues termino de desempaquetar. Mira, está haciendo aquí una soga. Esa flipa. Bueno, acá está. Ya verás, ya verás. Un huevo, verduras, chaval. Y pollo. Y creo que aquí lo voy a dejar. Voy a grindear. Fuera de la cámara. Pues no sé cuánto tiempo. No sé cuánto. Tampoco me quiero arriesgar mucho. Lo máximo que me voy a arriesgar. Y os lo digo ya. Voy a intentar coger madera. O de la casa esa que estaba... ¿Cómo se llama? Donde la calle esa que estaba toda entablada. O del sitio de construcción. Pero conseguir. Voy a conseguir madera. Para hacer un par de trampas. Y ver si grinde unas cuantas habilidades. Especialmente esta. Hay que hacer barriles de esos de recoger agua de lluvia. Luego las demás, ¿no? A trampear. Pescar. No creo que vaya a pescar mucho, ¿eh? Pero rebuscar y trampear. Lo intentaré. Pero necesito madera. Necesitas madera para todo. ¿Y qué más? Pues a sea primera es nada. Eso es lo que voy a hacer. Voy a grindear. Está quemándose ya, ¿eh? Bueno, sácalo. Y nada, cucos. Aquí se queda. Ya nos veremos más tarde. Tienes que encontrar algo para lavarte. Venga, anda. Hasta luego. No me puedo creer que hayamos salido de esa, chaval. Pues sí, pues sí, chaval. Vaya putada. Vaya putada. Ya lo había dicho yo. No, si es que ya lo había dicho yo. Antes de empezar el juego. Dije, aquí hay una gilipollez. Una gilipollez. Y es que la palmas. Es que la palmas. Y cuando menos te lo esperas. Ya viste. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Había... Ya había grindeado la... ¿Cómo se llama? La habilidad de hacer trampas. Había... Había grindeado un poco. Y había hecho dos trampas para pájaros. Y dos trampas para conejos y ardillas. Las tenía por ahí puestas. Caza y consagre cazar dos pájaros. Los despicé. Hice hamburguesas con ellos. No sé qué pasó. No sé qué pasó con una que me pudrió. La tenía preparada para calentar en el... Vamos, en la cocina. En el horno. Y ahí quedo. Dije, va, total. Ya está podre. ¿Qué más da? Déjala ahí hasta que encuentre un sitio donde tirar todas las cosas que me sobren. Déjala ahí. Pues de esto que, además, es que... No me había arriesgado nada. Lo más arriesgado que hice fue ir a la gasolinera. Y ya que estaba ahí... Porque es que encontré un generador por ahí tirado. Dije, mira, este lo pongo en la gasolinera y de la que lo dejé ahí coincidió de que estaba libre del todo, pero libre del todo. Entré dentro de la saqué entera. Marché con todo, chaval. Y en el coche y en el coche. Y también había... Cuando encontré un manual de mecánica para empezar a grindearla más todavía, tenía preparados cinco o seis coches delante de casa para ir despiezando y grindearla más, incluso la habilidad esa. Y justo, justo, justo cuando encuentro un hacha y encuentro no sé qué más cosas necesito, encontré un hacha entero, de los buenos, en estado al completo. Y de ahí... Vuelvo a la base y dije, no, voy a hacer una sopa, voy a hacer una sopa y guay. Aproveché que estaba... que estuvo lloviendo. Dije, voy a hacer una sopa. Y de esto que la dejo tranquilamente. Y como estaba ahí la hamburguesa aquella, por lo visto, cuando sube... Cuando queman, luego tienen otra barra aparte, pues sigue subiendo, quema, quema, quema. Por lo visto, cuando la barra de quemao llega hasta arriba, empieza un incendio, de verdad, creo que pasó eso. Porque fue entrar dentro y ver las llamas. Ver las llamas. Intenté apagarlas con los cubos de agua porque como nunca me había pasado, no sabía cómo se lidiaba con eso. Eso es lo peor. Ahora ya sé cómo se lidia con ello. Hay que empezar que no pase. Eso ya para empezar. Pero sí, luego sin quererlo, rocé el fuego. Rocé el fuego. No, empezó a quemar ella, tío. Empezó a quemar... Y no pude apagarlo, no había forma. Ni siquiera podía rodar por el suelo. Nada, no podían hacer nada. Ahí quedó. Ahí quedó, vaya putada. Es que también es la leche, River. ¿Visteis ya lo que sobrevivió? Sobrevivió a un... A una laceración de esas. Luego sobrevivió a... Que le rodearon el coche, chaval. Y pudo saltar y salir corriendo y no le to... Ni la tocaron. Es que ni la tocaron, chaval. Sobrevivió al éxodo ese de las narices. Luego la palma en un incendio de mierda. No me jodas. Es lo que hay. Es lo que hay. Me jodió mucho porque... Y Bobby esquiva muy bien, tío. Empezaban y las cosas bien y va y muere. Es la historia de su vida. Pobre. Pobre Riverina. Lo más me jode es que también quería seguir jugando a este juego. Quería seguir jugando a este juego. Además yo ya... Esto ya lo sabía. Yo hice... Hice todos los capítulos en dos días. Luego hice... Luego hice los últimos dos del Valkyria Chronicles. Yo ya sabía que ya... Ya había terminado la serie esta. Yo ya lo sabía. Ya lo sabía. Pero me lo callé. Me lo callé. Pues sí. Nada, no puedo... Es que... No voy a mentir. Intenté hacer trampas para volver a traerla a la vida. Y hacer como si nada hubiera pasado. Pero no, olvídate. No se puede. No se puede. Es lo que hay. Es lo que hay. Termino la serie. Pero... Dejo planes para ella. Quiero hacer otro. Ya estuve testeando con mods nuevos y con más cosas. Y empezar en otro pueblo. Porque es la... Ya viste lo grande que es el mapa. Ya viste lo grande que es. Y si empiezas en el pueblo de al lado... Pues es totalmente... No es que sea totalmente distinto el juego. Pero... El cambio de aire sí. Porque es un sitio nuevo que no conoces. Al menos en... Yo que no... No lo jugué todos. Yo solo... No... Normalmente jugaba en dos. En Rosewood. Que es en el que estuvimos ahora. Y en el que voy a estar luego. Un poquitín más grande. Y... Ya veréis que personaje y tal. Y... Va a ser... Va a ser otro rollo. Bueno, esta fue más de sigilo. Siguiente va a ser un poquitín más de combate. No es que... Va a haber incluso más zombies. Bueno, va a ser más grande el pueblo. Pero va a ser más de combate. Va a ser un poco más dinámica. Va a ser... Yo creo que más... Además ya sé jugar mejor. Es lo que hay. Sé jugar mejor. Pero sí, qué putada. Aquí se queda. No sé cuándo empezar a hacer la otra. Porque... Tengo que hacer también... Un par de ellos del Track Simulator. Terminar el Valkyria Chronicles. A lo mejor empiezo también. A hacer otro juego que compré hoy. Compré hoy otro juego. Y quiero hacer una serie de... Yo no acabo. Disponiveña siempre se me olvida que está ahí. Siempre se me olvida. Pero bueno, ya miraré a ver cómo lo hago. El caso es que... Es que... Quiero jugar un poco más a este que me gusta. Me gusta. Es lo que hay. Bueno, nada. Es una pena. Aquí se queda. Venga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!